Las Cotleyas necesitan que las cuiden, que las quieran hasta que florezcan. Luego cuando mueren, te quedas con los recuerdos de todo el amor que les diste. Hola Ricardo, ¿qué tal? Pasaba por aquí para darte gracias por lo que hiciste por mí ayer. Sé que es tonto, pero... Quería darte esto, una Cotleyas. Bueno, cuídala, ¿no? Cuídala, ¿no? Cuídala, 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 cuídala. Cuídala, cuídala, cuídala.